Vamos entonces. Hay una idea que es un sine qua non en mi vida, en esta vida intrascendente, que es la mía. Lo que el resto de la humanidad piense de ti es intrascendente. Lo que es trascendente es lo que tú piensas del resto de la humanidad. Nadie puede consignarte un estar presente de acuerdo a sus estatutos. Síganme porque esto es muy importante. Los estatutos de cualquier interlocutor con el que eventualmente tuvieras que intercambiar ideas son los estatutos que le favorecen para lograr sus objetivos. Cuando yo te acuso a ti de ser esto o lo otro, lo que estoy haciendo es consignándote y atribuyéndote funcionalidades que a mí me favorecen. Si yo tuviera mala intención, la mala intención está reñida con la ingenuidad. Cuando no tenemos mala intención, que es el caso de mi madre, el caso de mi hermano Ito, son buñuelitos, son pancitos de Dios, son gente buena, son gente que ha nacido buena. A mi madre jamás le he escuchado hablar mal de una persona. A mi hermano Ito jamás, tiene 55 años, jamás le he escuchado hablar mal de una persona. Son gente muy buena, loco. Yo soy un zapato. Entonces, la mala intención está reñida con la ingenuidad. De esos dos factores, ¿ok?, estamos constituidos los seres humanos. Ahora bien, cuando se te atribuye una adjetividad transformada en verbo, acción, lo que se busca es afectarte. ¿Cómo se te afecta? Interrumpiendo tu vida. Todo enemigo transgresor que quiera dar cuenta de ti a partir de un constructo teórico, una acusación, lo que busca es interrumpir tu vida. ¿Cómo se interrumpe tu vida? Tu vida se interrumpe de dos maneras. A través del impedimiento del viaducto de tu vida continuo. Esa es la primera opción. La segunda es desaparecerte, ¿ok?, liquidarte completamente. Cuando una persona X o un grupo de personas o una organización o una nación, un estado o un reino habla mal de ti, lo que busca es limitar tu exposición como sujeto en medio de la lucha. ¿Por qué? Porque tú haces de un rompe-muelles en su vida. Tú eres un bloque en su vida. Tú generas una interrupción en su vida. Tú opacas su vida. Tú fraccionas su vida. Tú limitas su vida. Tú interrumpes su vida. Es por eso que se te hace la acusación. Toda acusación busca lastimarte. ¿Ok? No existe ninguna acusación ingenua. Toda acusación tiene un objetivo. Percibe un objetivo. ¿Ok? Ese objetivo es hacerte desaparecer. ¿Ok? En la medida de lo posible. Lo que la humanidad piense de ti es intrascendente. A más que esté frente a una corte y entonces está ceñido a las leyes que representan la constitución a la que se ciña esa corte. ¿Ok? Eso es diferente. Estamos hablando de personas libres. La libertad que es un concepto que por supuesto no existe ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en Venezuela. ¿Por qué le entiendo? ¿Ok? Lo que existe es el ejercicio del control. El ejercicio del control. El ejercicio del control. Ser impactado por una acusación quiere decir que el agresor está logrando sus objetivos. Cuando alguien habla mal de ti, recordemos y recapitulemos lo que busca es afectarte. Persigue varios objetivos. No solamente liquidarte, sino limpiarse. Busca una suerte de purificación. Si yo te destruyo, yo me purifico. Porque entonces elimino el estigma, la mochila que cargo de tener que destruirte. Una vez que yo te destruyo, tú desapareces. Ya no tengo esa necesidad, ese hígado de tener que hacerte desaparecer. Es por eso que el circuito de mi frasiología al acusarte tiene que tener resonancia en ti. Yo te tengo que lastimar, dice la humanidad cuando habla de ti. Pero eso es intrascendente. lo que es trascendente es lo que tú entiendas de la humanidad. Que finalmente también es intrascendente. Porque a la humanidad no le importa. Y cuando consigno a la humanidad me refiero a tu enemigo. nada importa cómo te vea el otro. La mirada del otro no importa. Todo lo que importa es la construcción que tú haces del otro en medio en medio de la polis en medio de un escenario. El otro participa de un escenario. Ese escenario puede convulgar con tu participación. Puede ser que tú seas parte también de ese escenario y en ese caso serías parte de una polis. Si ambos fueran parte de la polis si la humanidad fuera parte de tu polis y tú fueras parte de esa polis empiezan a actuar otro tipo de elementos que son parte del mismo sistema. Teoría de Heinz Koch Universidad de Chicago. Y entonces ahí se complica la situación. Ahora bien habrá que ver cuál es tu fortaleza como sujeto pensante. Sujeto pensante quiere decir escúcheme por favor que esto es muy importante. Quiere decir que tienes un entendimiento de quién eres tú. Quién eres tú quiere decir que tú entiendes cuál es tu pasado presente y sobre todo futuro. De dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy, hacia dónde me dirijo. ¿Me están entendiendo? Me sigue loco. Yo sé que en Chile me entienden bastante bien. Chilinos son muy muy sesudos. Me entienden bastante bien. No me refiero a temas de conflicto, a temas de filosofía. Me siguen y me entienden bastante bien. Me entenderán en Ecuador, en el Perú, en Colombia. En México también me entiende. Cosa curiosa. La fiesta que prepara la humanidad cuando quiere destruirte no es otra cosa que la preparación de una piñata. Una piñata que lleva tu rostro. Cada vez que alguien lanza una diatriba contra ti, lo que busca es disociarte como persona. quiere fraccionarte como persona. Una suerte de multiple personality disorder que te quiere destruir completamente en el manual of mental disorders número 5. Lo que busca es fraccionarte como persona. Generar de todo. Todos los trastornos psiquiátricos a Dios y por A B. Te quieren destruir. Hay que le entiendo. Es por eso que yo observo mucho el comportamiento de los insectos. Observaba mis manos. La funcionalidad de mis manos y de tus manos es una cosa perfecta. lávate las manos y vas a ver como mientras te vas lavando las manos los dedos encajan de una manera perfecta. creación divina. Y entonces cuando veo los insectos que no cuentan con nuestras manos sino que tienen sus propias manos y a veces múltiples manos y múltiples patas veo como ejercen esta capacidad de tener su propio entendimiento del mundo y no están pendientes de lo que diga la humanidad. el insecto cuando actúa actúa con una inteligencia que le permite anticipar al enemigo. Por ejemplo una araña una araña es una cosa muy loca como observa y prepara todo un terreno su telaraña para hacerse de su bocadito su presa. Entonces la araña tiene esa capacidad funcional ¿ok? de a partir de una estrategia poner en práctica una táctica. No son tan brutos como nosotros pensamos. Nosotros le asignamos a los delfines y a los chimpancés y a los perros una capacidad superlativa pero los otros animalitos e insectos y peces son creación de Dios también tienen una inteligencia muy interesante nosotros somos más capaces obviamente estamos en capacidad estamos pensando en llegar a Marte somos seres superiores por parte somos superiores porque somos unos atorrantes por eso somos superiores somos unos zapatos el ser humano es un zapato ¿ok? lo hemos demostrado y lo estamos demostrando ahora en Ucrania somos unos zapatos pero dentro de los zapatos que somos estamos en capacidad de identificar nuestra defensa ante la humanidad ¿cómo te defiendes tú? tú te defiendes de acuerdo al conocimiento de quién mierda eres tú tú tienes que saber quién eres tú loca tú no puedes pasar no puedes pasar ese concepto por alto tú tienes que saber quién eres tú ¿dónde estás? ¿dónde estás? en Guayaquil en Cali ¿dónde estás? ¿dónde estás? en Veracruz en Marquisimeto ¿dónde estás? ¿dónde estás? en Santiago en Sucre Bolivia ¿dónde estás? en Asunción ¿dónde estás? en Avellaneda mañana mañana juegas Racing contra Independiente en El Cilindro ¿dónde estás? ¿dónde estás? tienes que saber quién eres tú tienes que saber quién eres tú y la única forma de saber quién eres tú es a partir de un análisis de cuáles son tus necesidades ¿cuáles son las necesidades que tengo que resolver? estas ¿por qué las quiero resolver? porque persigo esto ¿por qué persigo esto? porque esto me va a conducir a aquello y si resuelvo aquello entonces voy a pasar a una fase en la que voy a poder tener la capacidad de subsistir no de vivir subsistir ¿ok? pero para poder subsistir tienes que saber de dónde vienes para tener un registro de tu pasado si tú tienes un registro de tu pasado estás en capacidad de resolver el presente porque en el pasado está la fórmula de cómo resolviste tragedias que te llevaron a este momento todos somos diferentes hay gente que quiere ser enfermeras school teachers profesoras de primaria otros quieren ser astronautas otros quieren ir a la guerra cada uno es diferente todos somos diferentes gracias a Dios si no sería un mundo muy aburrido pero nadie puede definirte nadie te puede definir tú te defines a partir de la definición que tú consignas para ti enfrentas el mundo el mundo lo enfrentas con tus propias armas nadie tiene por qué dártelas tú lo enfrentas con tus propias armas el mundo es jodido esto es una selva loco y la gente es muy mala la gente es muy mala mío, 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 mío mío, mío dicen los bebitos cuando recién empiezan a balbunciar sus primeras palabras mío, 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 mío hay gente que quiere lo tuyo loco yo la tengo bien clara demasiado clara nunca permitas que nadie te defina nunca nunca lo permitas nadie nadie te puede definir nadie nadie puede decir tú eres esto tú eres lo otro nadie nunca se lo permitas a nadie ni siquiera a tu familia ni siquiera a tu familia escucha lo que estoy diciendo que esto es muy delicado ni siquiera a tu familia tú decides quién eres y Dios por supuesto de acuerdo a la voluntad de Dios ok y de acuerdo al propósito que el Dios judeo cristiano tenga para tu vida ok pero más nadie puede decidir por ti ya se los comenté en otro video si yo hubiera escuchado a mis viejos Miguelito esto Miguelito lo otro puta madre la vida que tendría no gracias yo adoro a mis viejos pero gracias a Dios vamos a escuchar gracias a Dios me saqué mi pelota desde atrás desde atrás sí un hijito de papá con muchos privilegios pero yo me jugué mi propio partido nunca permití que nadie me definiera nunca así le hice a todo el mundo así de acá de acá tú a mí no me defines tú a mí no me defines nunca se lo permitía a nadie y este mensaje va para ti loco permitas que nadie te defina pero para que no permitas que nadie te defina no le hagas daño a la gente loco llenarte la panza llenarte la panza llenarte obviamente vas a generar mucha fragilidad pero si tú eres un sujeto de sociedad de la comunidad de la polis que estás en capacidad de colaborar con los demás para que los demás salgan adelante entonces estás en capacidad de definirte como un sujeto integrante de la polis que estás en capacidad de ser un aporte ser una colaboración tú permites que los demás crezcan pero nadie te puede definir nadie te puede definir solamente tú de acuerdo a la voluntad de Dios te puedes definir nadie puede acusarte de nada a más que tú le hayas hecho directamente daño a terceras personas eso es otra cosa si tú has causado daño a terceras personas hay que pagar las consecuencias loco lamentablemente es así nada está prohibido todo se puede hacer todo se puede hacer tú puedes hacer lo que te dé la puta gana tiene consecuencias tiene consecuencias es ese problema en todo estado existe una constitución la biblia la biblia es una constitución hay que la entienda ustedes me entienden las cosas que digo mejor no hablar de ciertas cosas la ciudad de la furia me hace recordar la ciudad de la furia eso de este me venía en Acasuso en aquel entonces salía me venía en un sexto piso salía mi balcón en Acasuso puta madre un calor de la puta madre bueno o sea la gente estaba en Punta del Este Mar del Plata y el Jesucristo y el Jesucristo el Calidoro y el Jesucristo ¿qué han pasado los años? nadie te puede definir loco no lo permitas nunca solamente uno dijo yo soy el que soy pero después de él tú tienes una personalidad propia tú eres único mira tus huellas digitales son únicas nadie tiene tus huellas digitales nadie por lo tanto nadie te puede definir ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿cuál es el propósito de tu vida? esa es decisión de Dios ¿pero qué es lo que tú quieres hacer de tu vida? está en tus manos ahí está el mundo todos tenemos oportunidades algunos tenemos menos oportunidades que otros ¿ok? eso es una realidad lamentablemente y el dinero ayuda a veces bueno la más de la veces dicen los italianos que el dinero no cura la enfermedad pero calma los nervios ¿ok? lamentablemente es cierto lamentable puta madre a mí me cuesta decirlo pero es cierto lamentablemente es cierto es una realidad muy cruel ¿ok? y volvemos a la unicidad y volvemos al taza tú eres único tu unicidad tiene que lamentar un cerdo y decir no yo rechazo todo lo que tú digas de mí tú puedes decir lo que mierda quieras me chupo un huevo a mí no me interesa tú no me puedes definir a mí ahora tú puedes estar pasando un mal momento a mí me tocó en mis treintas al comenzar en los treintas yo pasé dos o tres años de mucha turbulencia esos dos o tres años a mí no me definen es más son una plataforma de quién soy yo en este momento gracias a Dios pasé por esos dos o tres años conocí quién mierda era la gente unos hijos de puta que me deseaban lo peor pero hay un Dios grande en el cielo carajo yo la tenía clara yo podía estar pasando un momento muy muy duro pero sabía quién era y qué era lo que buscaba que nadie interrumpa tu vida loco la gente está buscando interrumpir tu vida hacerte tropezar no, no se puede no, no, no no lo vas a lograr no vas a perder todo tu dinero no, ni se te ocurra y te empiezan a dar ejemplos de por qué no por qué no, no, no no, no los escuchen haz la tuya si te equivocas si fracasas vas a aprender algo yo soy el producto de puta madre he perdido tanto dinero tanto negocio que he hecho pero acá estoy la sigo peleando la gente es una mierda hay gente buena ojo también yo tengo muy buenas amistades también tengo buenas amistades de la puta madre gente que te quiere y quiere lo mejor para ti gente que está pendiente de ti y después están los intrascendentes que son gente que está junto a ti pero no pasa nada no les interesas como individuo como persona como pasado presente frente o futuro son sujetos que aparecen en tu vida pero es como que estuvieras en la parada de un autobús no pasa nada es por eso es por eso que lamentablemente uno se vuelve se vuelve muy duro y decide pasar por alto el sentir de las masas tú no puedes resolver el problema de las masas además que tengas un cargo público por supuesto eso es diferente tus decisiones afectan a las masas pero no estás en capacidad de preocuparte por las masas no puedes no puedes no puedes puedes resolver el problema de tu círculo y hasta ahí llegas ¿ok? nada más que seas Bill Gates or Buffett Elon Musk o a fin toda la guita del mundo no pueden hacerlo pero no es tu caso ni el mío nadie quiere verte trufar ¿ok? quítese esa estúpida estúpida idea de la cabeza de que la gente quiere verte trufar tu viejo tu vieja y tus hermanos después nadie más la gente lo que quiere es verte fracasar la gente lo que quiere es verte y te vayas de bruces al piso eso es lo que quiere la gente para ti se los dice un hijito de papá ¿quién sabe cuánta gente ha pretendido tomarme el pelo puta lo sé parado de cabeza yo soy un mejor yo soy una mierda yo soy una mierda es cierto yo soy una mierda la gente es muy mala la gente es muy mala muy mala retírale la atención a una persona para que veas como la liquidas retírale la atención a una persona hay gente que está cerca a ti pero siempre están buscando atención retírale la atención para que veas como liquidas a esa persona no hay peor latigazo que la indiferencia es el peor latigazo es un azote bíblico es un azote bíblico no estará siendo Dios en este momento estará cansado nosotros somos un pan con mierda eso es lo que somos el ser humano es un pan con mierda no se agotará Dios de nosotros no caja torrante 1.6 millones de habitantes en los chiles 1.1 los hindúes o casi 1.2 80 millones de japoneses 80 millones de alemanes 65 millones de británicos 65 millones de españoles 40 millones de argentinos 33 millones de peruanos ya 335 millones de americanos disparados y 50 millones ilegales aquí en Estados Unidos yo me vuelvo loco no se aburre el señor de nosotros yo estaría pero ya jodanse jodanse ese es el único loco el señor el dios es el único loco de haber creado este pan con mierda ahí me salió la lectura la lectura de la biblia un six pack y entender esta mierda entender esta mierda pero hay gente buena hay gente buena hay gente buena he tenido la suerte de conocer gente muy buena muy muy buena muy muy buena gente buena gente de la puta madre gente de la puta madre y lo sabes, son pocos son muy poquitos esa gente hay que conservarla yo estoy hablando y tú estás pensando en nombres no quiero mencionar nombres pero tú estás pensando en nombres en este momento esa gente siempre hay que conservarla siempre, siempre, siempre yo soy Miguel de esa hospital filósofo filósofo de barrio, no soy otra cosa que eso un zapato los dejo